¡Aguá! 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 ¡Ay, abo! ¡Hey! Escucho notas y puedo cantar Ritmos nuevos que no quiero olvidar Si escuchas mi voz, estérmoverlos Esta es nuestra canción No puedo creer que sepa cantar Escucho mi voz y quiero bailar Esta es mi canción No sé de dónde salió Es nuestra canción Esta es tu canción Contemos nuestra canción No puedo creer que sepa cantar Escucho mi voz y quiero bailar Esta es mi canción No sé de dónde salió Esta es tu canción Que se oiga fuerte tu voz ¡Cantemos nuestra canción! ¡Cantemos nuestra canción! ¡Cantemos nuestra canción! ¡Cantemos nuestra canción! ¡Aguá! 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 ¡Aguá!